Los directivos de algunas de las empresas con mayor representación en el mercado español e internacional se han dado cita un año más en la comida de líderes de computing. El Club Allar, restaurante galardonado con dos estrellas Michelin, ha sido un escenario a la altura de los asistentes del encuentro. Mientras disfrutaban de un exquisito menú de cocina de vanguardia, los teo de las diferentes compañías han hecho balance de lo que ha supuesto el año 2017, tanto para su empresa como para la situación socioeconómica del país, así como las perspectivas de crecimiento que albergan para este 2018, impresiones que han ido recogiendo en las redes sociales bajo el hashtag AlmohadillaLíderes2018. En general, los participantes han reconocido haber notado una reactivación del sector tecnológico en el último ejercicio, que esperan se mantenga en 2018. Muchos de ellos también han admitido ver signos reales de recuperación económica tras la crisis. No obstante, han admitido que todavía queda mucho por hacer, sobre todo en materia de innovación y educación, ya que esta supone una inversión que no por ser a largo plazo es menos urgente, y que a su vez es la causa de que en España aún tengamos la gestión del talento como asignatura pendiente.